El que marcó la mía fue así. ¿Preparada? ¿Y tú? Siempre estoy preparada. Pues tres, dos, uno... ¡Corre! Haré todas mis acciones en unión con María. Me abandonaré como un niño sobre su corazón materno, invocando su ayuda y la de mi querido ángel de la guarda. Cada día me esforzaré en ofrecer a María Santísima alguna flor perfumada y escondida, una mortificación de la lengua, de los ojos, del gusto, sobre todo de la voluntad. Y cuando me venza el cansancio, me mostraré alegre. Cada día corres más rápido. Después de hacer este camino de tres horas, dos veces al día, no voy a estar tan floja como tú. Uf, fiera, las matas callando. Pero a mí no me engañas. Bueno, hoy empiezas tú. Sí. Vale, pues. Por la señal de la cansancio. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué Pierina? ¿Tú también te dejarías matar así? Y a toda atrevida le dijo. Me encantaría ser como María Goretti. Me gustaría parecerme a ella. ¿Por qué no? Sí. Yo también me dejaría matar. ¿Será boba? No, vosotras no tenéis ni el valor ni la dignidad que tiene ella para vivir ni decir eso. Señoritas, a trabajar. Pécoras. Ah, ¿estás bien? ¿Cómo lo haces? Tú nunca te pinchas. Ya bueno, y tú vas a terminar como un colador. Muy graciosa. Pierina. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Cómo haces para estar siempre alegre? No siempre estoy alegre. No mientas, yo siempre te veo alegre. Olvídate de ti. Olvídate de ti. Es lo que hago yo. Bueno, chicas, adiós. Hasta mañana. Adiós. Sí, porque nos ha pedido un encargo y vamos a tener que llevar como un montón de hilos para... ¿Te vas ya para casa? Eh, no. Tengo que llevar estas telas al señor Pietro. Su mujer está enferma y tengo que llevarle esto para que haga unas nuevas fundas para la cama. Ah, pero luego irás a catequesis. Bueno, nosotras nos vamos. Adiós. Adiós. A ver, iré el domingo. Es que tengo que terminar la charla de niños de primera comunión y, a ver, bueno, es que quiero terminar el libro de Goretti. Es que quiero terminarlo. Piera, lo has leído cuatro veces. O sea, sabes perfectamente cómo termina. Además, fuiste a la beatificación, ¿te lo recuerdo? Pero es que me encanta. Qué mujer, ¿no te lo parece? Qué cría, dirás. Tenía 15 años. Alguien con ideales tan altos es ya plenamente maduro. Tú y tus reflexiones. Ríete si quieres. Sé que todas lo hacen. Pero si de verdad supiésemos qué es el cielo, la vida eterna, la santidad, no desperdiciaríamos ni un solo segundo por ganarlo. El tiempo es oro. Bueno, pues señora de oro, tenga usted cuidado porque se está haciendo de noche y le quedan a usted tres geniales horas de camino a casa a pie o en burro. Pero de verdad, Piera, no tardes. Porque... ¿Qué es lo que te preocupa? Hay hombres malos en el pueblo. Me da miedo que te hagan algo. Beben y... Pero bueno, da igual. Tú simplemente no tardes, ¿vale? Carla, no te preocupes. Antes de cometer un pecado, me dejaré matar. Lo tuyo no es normal. Adiós, cabeza dura. Adiós, cabeza hueca. Empieza por mí. Venga. Cuídala tú, que a mí no me hace caso. Cuídala tú, que a mí no me hace caso. Señor mío Jesucristo, me arrepiento profundamente de todos mis pecados. Humildemente suplico tu perdón y por medio de tu gracia concédeme ser verdaderamente merecedora de tu amor. Por los méritos de tu pasión y tu muerte y por los dolores de tu Madre Santísima. Madre Santísima 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 Jamás pensé que viviría esto. Jamás pensé que mi mejor amiga, esa simplona de la que todos se burlaban, sería la héroe de nuestra provincia. Jamás pensé que el mismo Papa Juan Pablo II nos felicitara por haber convivido con una santa. Sí, una pura de corazón, dijo. Sí, era valiente, a todos nos causaba admiración, solo que nosotros no teníamos la valentía de imitarla. Y sí, hoy es mártir, como su santa preferida, como María Goretti, mártir de la pureza. Sí, el tiempo es oro, definitivamente el cielo nos espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!